Ahorita estamos atendiendo este caso, el perro grande está con ella porque ella está en celo y la está velando o cuidando. Esta perrita es la que vamos a atender, nos van a contar qué fue lo que oyeron. Pues nosotros oímos un balazo, fue como a las 11, 10 y media, 11 de la noche, entonces se oió un gran grito. Entonces, a mí me contaron en la mañana de que había una perrita herida, entonces yo decidí llamarlos a ustedes. Ok, entonces aquí estamos, el perrito, el grande, igual podemos ver que tiene secuela de moquillo. Y pues ahorita vamos a recoger a la hembrita para ver qué se puede hacer con ella.